Meditar te arruinará la vida y te convertirá en una persona que no quieres ser. Y si al final del vídeo no te he convencido, me puedes insultar en los comentarios. En el año 523 a.C., Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, estableció los pilares de la meditación y el budismo, una religión que ha perdurado a lo largo de los siglos. La meditación ha sido utilizada durante miles de años para reducir los pensamientos, eliminar la ansiedad y alcanzar la paz mental, desde los monjes tibetanos hasta referentes del siglo XXI como Steve Jobs. Pero hay una cosa que muy pocas personas han logrado entender, que es que la meditación llevada al extremo va a hacer que dejes de darle importancia al mundo físico y que te centres solo en el mundo espiritual. Para que lo entiendas un poco mejor, te voy a poner un ejemplo. Benito y Juan son dos chicos de 30 años que se conocen en un retiro espiritual tibetano. En el retiro espiritual se hacen amigos y se intercambian los números de teléfono para seguir hablando. Cuando vuelven a sus casas del retiro espiritual, Benito se enfoca completamente en la meditación. Deja su trabajo, corta sus relaciones con sus amigos, con su familia y se pasa los días enteros meditando. Juan tiene un enfoque de la meditación más moderado. Juan medita pero también hace cosas normales, como por ejemplo salir con sus amigos, pasear por la naturaleza o disfrutar de una película con su pareja. Un día, Juan y Benito reciben la noticia de que el maestro espiritual que les había guiado en el Tíbet había muerto. Los dos viajaron hasta las montañas tibetanas para asistir a su funeral. Al llegar, Benito y Juan vieron que el maestro les había dejado un mensaje en el que decía Despréndete de las cadenas de lo físico para abrazar la eternidad. Y Juan entiende este mensaje de una manera más moderada y comprende que la verdadera felicidad no se encuentra en el mundo exterior, sino que se encuentra en el mundo interior. Benito, por otra parte, interpreta mal el mensaje y piensa que abrazar la eternidad significa renunciar a la vida. Y Benito empieza a descuidar su cuerpo, deja de comer y de beber, hasta que finalmente se acaba muriendo de inanición. Juan, tras observar esto, decide aplicar siempre un enfoque moderado en su vida y nunca dejarse llevar por los extremos. Lo que acabamos de ver en esta historia y lo que muy pocas personas tienen en cuenta es que la meditación y la espiritualidad llevada al extremo te hace renunciar al mundo físico. Y la renuncia del mundo físico llevada al extremo es básicamente la muerte. De hecho, hace poco he leído en un libro, como un cierto tipo de filosofía, abraza a la muerte como algo deseable. Y amadme loco, pero yo creo que la muerte no debería ser algo deseable. Creo que la muerte debería ser simplemente una parte más del camino. Probablemente a ti no te va a pasar esto que le ha pasado a Benito, porque meditar ya de por sí es muy difícil. Pero lo que sí que te puede pasar es que te centres demasiado en meditar y dejes de atender otras áreas de tu vida, como por ejemplo tus hobbies. Por ejemplo, Sam Altman en una entrevista con un líder espiritual nos comenta que conoce ciertas personas que han tomado el camino de la meditación y han dejado de perseguir sus sueños y de enfocarse tanto en conseguir sus objetivos. No digo que esto sea algo bueno o que sea algo malo, pero digo que es algo a lo que hay que prestarle atención. Y que por cierto, si no lo sabías, Sam Altman ha mencionado en alguna entrevista que medita desde hace bastantes años y que le ha ayudado mucho con la ansiedad. Vale, ¿y qué podemos hacer para no obsesionarnos con el mundo espiritual? Pues nos tenemos que remontar a la antigua Grecia, en la que un filósofo llamado Aristóteles escribió una cosa que dice algo así como En el punto medio está la virtud. En un día soleado en Atenas, Aristóteles estaba en su habitación, escribiendo sobre filosofía y sobre ética. Su cuarto tenía muchas ventanas que dejaban entrar la luz del sol y estaba lleno de libros y pergaminos. Mientras estaba concentrado escribiendo con su pluma y papel, llegó un estudiante preocupado. Le contó a Aristóteles sobre una pelea entre dos vecinos por un terreno en el campo. A Aristóteles le pareció interesante y decidió usar esta historia para explicar sus ideas. Se preguntó cómo podría resolver el problema de manera justa y comenzó a escribir cómo resolverlo. La habitación estaba tranquila. Solo se escuchaba el sonido de la pluma de Aristóteles sobre el papel. En poco tiempo había creado una pequeña historia que mostraba cómo el punto medio podía ayudar a resolver el problema de los vecinos con el terreno. En ese día soleado de Atenas, nació su famosa obra Ética Anicómano, en la que explica la famosa frase En el punto medio se encuentra la virtud. Y más adelante, en la época del imperio romano, un poeta llamado Horacio también escribió una cosa que se llamaba Aurea Mediocritas, que en español quiere decir dorado término medio, que es más o menos lo mismo que en el punto medio se encuentra la virtud. Y ahora te voy a dar cuatro trucos para aplicar el Aurea Mediocritas en tu vida o el punto medio y tener más moderación para no caer en los extremos. El primer punto es tener un pie en lo físico y otro pie en lo espiritual. Cuida de tu cuerpo, pero también cuida de tu mente. Y comprende que si dejas de lado una de las dos cosas, no vas a estar en equilibrio. Probablemente vas a hacer cosas raras. Si renuncias completamente al mundo físico, vas a ser un ermitaño que nunca sale de casa y que nunca hace cosas normales. Como por ejemplo yo. Si renuncias completamente al mundo espiritual, probablemente te va a costar mucho alcanzar la paz mental. El segundo truco es no reprimir tus deseos. Si te apetece un helado, cómete un helado. Porque si reprimes ese deseo durante mucho tiempo y no te lo comes, probablemente te vas a acabar dando un atracón de comida. Como dijo Carl Jung, lo que resistes persiste. Lo que aceptas te transforma. El tercer truco, por el contrario, es aprender a decir que no. Aprende a decir que no a un helado. Cuando estás a dieta y sabes que no te puedes saltar la dieta. Y también aprende a decir que no a los demás. Esta es también una parte muy importante para encontrar equilibrio en tu vida. Y el cuarto truco es comprender los diferentes puntos de vista. Porque si comprendes las dos caras de una moneda, comprendes que todo el mundo en realidad tiene un poco de razón. Esto suele suceder con la extrema derecha y la extrema izquierda. En realidad, los dos tienen un poco de razón en ciertas cosas que dicen. El problema es que están tan nublados por su propio punto de vista que no pueden comprender a la otra parte. Si no comprendes las dos partes, no vas a poder alcanzar el punto medio. Y según lo que tengo entendido, o lo que he entendido yo, esto es lo que quiere decir el cristianismo cuando dice lo de ama a tus enemigos. Vale, y para acabar, os voy a dejar con la mejor frase de Aristóteles. La virtud es un punto medio entre dos vicios. El uno por exceso y el otro por defecto. Y la mejor frase de Voltaire. La moderación es el tesoro del prudente. Así que eso era todo, mis panas. Si has llegado hasta el final del vídeo, escribe por ahí abajo la palabra punto medio y te respondo por ahí abajo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de contenido, probablemente te dejo un botón por ahí abajo para que te suscribas al canal. Y probablemente te he dejado por aquí otro vídeo que igual te puede interesar. Así que nada, hasta la próxima.